Era complicado, todo lo que era transporte de víveres, se complicaba mucho porque, digamos, había que transportarlo en este cajón con el peligro que había. Y ahora, bueno, en cambio es bastante grande. El cambio se nota con el tránsito nomás. Vos estás en la escuela y ves cómo está transitando mucho más la gente. Y hay una pequeña anécdota, una mamá de una alumna en la escuela dice uy, para el día de la madre pude llegar a la casa de mi mamá en auto. O sea, vos fijate lo que es, quizás para alguien de una ciudad es normal ir a la casa de su mamá en auto. Acá no tenían esa posibilidad, tenían que venir, dejar el auto de este lado, irse caminando dos kilómetros caminando. Y bueno, a partir de eso son muchas las cosas que cambiaron. Muchas visitas, familiares de visita, mucha gente que ha venido a ver. Es una obra de ingeniería bastante importante. Uno quizás no se da cuenta porque está acá todos los días, pero la gente se sorprende cuando llega. Y otras posibilidades, se está pensando en la posibilidad de turismo. Y bueno, la idea es por ahí quizás que los pobladores se puedan capacitar como guía de turismo. La idea es trabajar con la municipalidad de Huinganco también en ese sentido. Poder brindarle a la gente una alternativa más de trabajo. ¿Y qué se nota? Porque se está notando que está pasando mucha más gente. En este momento son 16 chicos, distribuidos entre algunos de jardín, del primer ciclo y los del tercer ciclo. Me titularicé acá, así que vine hace un año. Y bueno, pero la realidad que me transmiten los chicos es, digamos, ya antiguamente no... A ver cómo te explico. Muchos le tenían miedo al cajón porque hay un alumno, ahora está en quinto grado, que sufrió un accidente con el cajón y le falta un dedo a causa de ese accidente. Entonces como que muchos le tenían recelo al cajón. Entonces lo que me transmitían los chicos es eso, la idea de que por fin, después de tanto trabajar, los padres más que nada, cuando voy a hablar con los padres, el tema de la decisión de ellos, porque ellos tuvieron que esperar cerca de tres años para esto. Pero ellos decidieron en una reunión que querían este puente y que se iban a bancar los años que sean necesarios para tener esta obra de la ingeniería.